Dorado Ortiz está enamorado de Rosalie. Cree que estás muy delgada, pero le encontraría engordarte un poco. Pero no acabes tan gorda como Ana. Mamá, tenemos mucho trabajo. Sí, mi general. ¡Lo has quemado! ¡Ana, no puedes hacer nada bien! ¿A dónde vas? ¡Gorda desgraciada! ¡Ven aquí! ¡No me hagas correr! ¡No me obligues a perseguirte, Ana!